Bueno, una de las preguntas frecuentes cuando los pacientes van al consultorio es Doctora, yo ya me ligué, ya me operé para no tener hijos, pero ahora me quiero volver a embarazar. ¿Esto es posible? ¿Qué riesgos hay? ¿Qué probabilidades tengo? ¿Cuánto cuesta? Todas estas preguntas se las voy a resolver en este momento. Soy la doctora Verónica Remis, ginecóloga. Y generalmente tengo pacientes que tienen un segundo matrimonio o bien que convieron sus condiciones ya sea económicas, sociales, familiares, emocionales, bueno, un infín de cosas que pueden suceder en la vida que hacen que la paciente desee tener otro hijo después de haber pensado hace muchos años o hace pocos años, depende, en no querer tener ningún hijo más. Cuando se hace una cirugía de oclusión tubaria bilateral o salpingoclasia, la idea de la paciente original pues es no volver a embarazarse. Por eso normalmente los médicos hacemos cirugías amplias en donde cortamos un buen tramo de la trompa de falopio y la idea pues es precisamente que no se embaracen después. En este video les voy a explicar cuáles son las dos técnicas principales para que ustedes vuelvan a embarazarse. Por supuesto que es posible y más en este siglo está todo muy avanzado y tienen muy buen porcentaje de éxito. Mucho depende obviamente de las condiciones físicas de la paciente, de la edad y de otros factores, pero de que se puede, muy probablemente se puede. No se pierdan el video. Bueno, básicamente son todas las técnicas quirúrgicas que tenemos para que alguien se pueda embarazar después de haberse ligado. La oclusión tubaria bilateral o la salpingoclasia, como la llamamos nosotros, quiere decir que esta trompa de falopio nosotros la cortamos durante la cirugía. Ya no es que se liguen como hace muchos años, antes del 2000, que nada más se usaba amarrar la trompa tal cual, como si fuera una sutura y la anudábamos, ¿no? Pero eso tenía el riesgo de que se descanalizaban y la idea de la paciente era no embarazarse. Entonces eso ya no se hace. Lo que se hace es cortar una porción de la trompa, ya sea con la técnica de pómero y clásica. O bien, a veces hacemos fimbriectomía, que es cortar la fimbria, que todavía es más difícil en cuanto a que ya no tienen forma de captar al óvulo. De modo que la idea de las técnicas, pues es que no se embaracen. Pero en este caso que ustedes sí se quieren embarazar, depende del tamaño de la trompa que quede libre o que quede útil, será el éxito de la recanalización. Ahora, ese tipo de cirugías no podemos saber el porcentaje de probabilidades de éxito hasta que estamos operando a la paciente. ¿Por qué? Porque no hay estudios previos, por ejemplo, ultrasonidos no me determinan la longitud del trompa. Si hacemos una histerosalpinografía o una histerosonografía, fíjense bien, vamos a determinar cómo está la cavidad uterina. Y podemos determinar si pasa o no el medio de contraste, pero no podemos ver qué tan larga queda la salpinge restante. O sea, podríamos ver la salpinge que está adherida a la parte interna del útero, al cuerno. Ahí sí vamos a poder ver cuánto queda. Pero si, por ejemplo, el corte fue muy cercano, pues no vamos a ver nada. Si el corte fue muy hacia la fimbria, entonces sí podríamos ver parte de la trompa. Pero prácticamente no hay estudios previos a la cirugía que nos digan cómo va a quedar esa paciente. La cirugía de recanalización de trompas más o menos tiene un éxito en diferentes artículos, entre el 10 al 50%. Y lo hacen los médicos de biología de la reproducción, que son ginecólogos especialistas en embarazos en pacientes que tienen infertilidad, ya sea primaria o secundaria. Y, bueno, un punto en contra de la recanalización tubaria, pues es el embarazo ectópico. Que es cuando el embarazo se da afuera, se da justo en las trompas de falopio o en el ovario, en el instí, en otros lados, ¿no? En este caso, pues es frecuente en la trompa de falopio por la cicatriz que puede quedar después de la cirugía. Ahora, otro punto importante. Después de una recanalización tubaria, los médicos lo que hacemos es meter un medio de contraste, pintar y tratar de ver si esa pintura sale por la trompa de falopio. Pero eso no quiere decir que sea funcional. O sea, podemos ver si queda permeable o no, pero eso no quiere decir que se vayan a embarazar o no. Entonces, a mí en lo personal, la técnica que más me gusta, la que más recomiendo y la que más le tengo confianza, es la fertilización in vitro. Pacientes que ya se ligaron, que ya no tienen funcional las trompas de falopio, que se hicieron oclusión tubaria bilateral o salpingoclasia, tienen este espacio vacío, que es el endometrio. Recuerden que la fecundación se da en las trompas, pero realmente lo que nos importa es dónde se implanta el bebé. Nos importa mucho dónde se implanta el bebé. Y entonces, en una fertilización in vitro, no necesitamos de las trompas de falopio. No le afecta a la paciente que esté ligada, que esté cortada, que esté quemada, que le hayan destruido las trompas, que le hayan quitado las salpinges, que le hayan quitado las fimbrias. Es decir, no lo necesitamos. Lo único que necesitamos es esta parte del endometrio y se hace una fertilización in vitro. O sea, con el semen del papá, con los óvulos de la mamá, se hace un embrión por fuera y con una técnica muy especializada, muy avanzada. Entonces, se hace el embrión, permitimos que crezca más o menos al día 6 y entonces metemos los embriones por medio de una cánula acá. Y, bueno, tratamos de que el embrión se implante adecuadamente. Eso pues ya no depende tanto del médico, sino del mismo embrión. Pero no dependemos de las trompas de falopio. Ahora, en cuanto a costos, la recanalización tubaria bilateral andará más o menos en unos 50 mil pesos promedio, poco más, poco menos. Y la fertilización in vitro anda como en 100 mil pesos también, promedio. Sí es un poquito más costosa, pero el porcentaje de éxito, más o menos en una recanalización, va del 50% y en una in vitro va hasta el 80, 85%. Hay centros que ofrecen hasta el 90, 95%. Pero a veces no es en la primera, en el primer intento. Puede ser el segundo, el tercero, no importa. El objetivo se cumple. De todas formas, en ocasiones, bueno, ya cuando la mamá es mucho más grande, a lo mejor sus óvulos no son de buena calidad, necesitan una donación de óvulos, otras técnicas. Pero bueno, sí hay opciones, sí hay formas. La idea, pues, es que ustedes distingan entre una recanalización tubaria, que es volver a intentar que estas salpinges se unan, pero mucho depende de qué tanta cantidad de trompa quedó. Esto se hace mediante dos técnicas diferentes. Una puede ser la paroscópica, que es por medio de una cámara de televisión, que va por el ombligo, pinzas laterales. Y la otra es abierta, que es parecido a una cesárea o una cirugía de abdomen. Y bueno, las dos se usan microscopios, son pinzas muy pequeñitas. Acuérdense que las salpinges son sumamente pequeñas. Entonces, sí, a veces depende de qué tanta adherencia tuvo la paciente, qué tanta lesión tuvo la paciente, qué tan fácil es conectar el conducto con el otro conducto para que queden funcionales. Y la otra técnica, bueno, definitivamente es meter directo el embrión, aquí por medio de una cánula muy delgada, y se implanta en esta parte. Y otra pregunta que me hacen muy frecuentemente es, si las pacientes que ya se ligaron, que ya se hicieron su oclusión tubaria bilateral, o su operación definitiva para no tener hijos, si se pueden hacer una inseminación artificial. Bueno, definitivamente no. Es muy común que confunden las pacientes inseminación con fertilización in vitro. Son totalmente diferentes, nada que ver una con otra. La inseminación es sumamente sencilla, pero depende de tener trompas de falopio funcionales. Porque en este caso metemos los espermatozoides, pero sí necesitamos que el óvulo pase por medio de la trompa para que la fecundación se lleve en la trompa y de ahí baje a la implantación adentro del útero. Entonces, en inseminación artificial, que es muy fácil y muy económica, no es para pacientes que ya se ligaron, que ya se operaron, ellas no. Estas pacientes a fuerza deben hacerse una fertilización in vitro. En la fertilización in vitro no necesitamos de las trompas de falopio. No importa si se las cortaron, si se las quitaron, si no tienen, si tienen un solo ovario, no importa. Con una fertilización in vitro, ustedes con que tengan un buen endometrio, entonces se pueden embarazar. Pero sí, no confundan la inseminación con la fertilización in vitro. Además, los precios son un mundo de diferencia, ¿no? Una inseminación andará en 5 o 10 mil pesos y una fertilización in vitro andará en 100 mil pesos. Bien, como conclusión les digo, si ustedes quieren volverse a embarazar después de haberse hecho una oclusión tubaria bilateral o una salpingoclasia, sí se puede. Básicamente son dos las técnicas. Una es la recanalización tubaria bilateral o intentar volver a unir las trompas o bien la fertilización in vitro. La transferencia de embriones, bueno, tiene técnicas ya muy modernas, mucho mejores que hace muchos años, el porcentaje de éxito es mayor y reduce las probabilidades de embarazo ectópico a diferencia de la recanalización tubaria. La ventaja de la recanalización es que si queda bien hecha y sus trompas quedan funcionales, bueno, no solamente van a tener un embarazo, si no tienen probabilidades de embarazos a futuro, ya sin otro procedimiento extra y ya embarazos espontáneos. Ahora, la fertilización in vitro, pues también pueden tener embarazos a futuros. Cada vez que se embaracen, pues tienen que pagar en más ocasiones. Pero existe también la probabilidad de congelar embriones. Entonces, al congelar los embriones, pues el costo es mucho menor porque ya el procedimiento difícil o costoso de los medicamentos ya se realizó y solamente necesitarían pagar la pura transferencia de embriones. Pues estas son sus opciones. Yo espero que les sirva mucho el video y se animen a tener bebés si quieren volverse a embarazar. Espero que este video haya sido de utilidad para todos ustedes y lo puedan compartir. Suscríbanse al canal, aquí vamos a estar constantemente metiendo videos de ginecología y en la descripción pueden ustedes encontrar los teléfonos de citas, así como los links de nuestras redes sociales y nuestra página web. ¡Gracias!